Nuestro mundo está saturado de contaminación y polvo, y el peligro de que nuestro planeta sea destruido es inminente. El espíritu de la Tierra usa cinco sortijas en cinco jóvenes especiales. Kwame, de África, que controla el poder de la Tierra. De Norteamérica, Wheeler, con el poder del fuego. De la Unión Soviética, el Inca, con el poder del viento. De Asia, Key, con el poder del agua. De América del Sur, Mati, con el poder del corazón. Y los cinco poderes unidos forman al gran campeón y superhéroe, Capitán Planeta. ¡Fuerza el planeta! ¡El poder es tuyo! ¡Fuerza el planeta! ¡Fuerza el planeta! Gracias.